Me trasbordas a otro mundo, donde solo existes tú De una fantasía, que en el sueño es tu hermosina Siempre atraparte en un beso, no soltarte en un desierto En el verso más tarde, no soltarte en un desierto De una fantasía, que en el sueño es tu hermosina Y 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 espero que la vida sea tu hermosina Y te lleve como un hito de verde Venga para ti un regalo Y es un beso para el nuevo amor Para que estudie esta canción ¡Aquí va a estar yo! ¡Fuerte! 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 Otro amor eterno beso No soltarte No quisiera Que te fueras más de mi La seré Otro amor eterno De tu amor Estás junto a mi Y ante el trinco De ese riesgo En el momento De mi quiero Me espero Para mi hermosa Y creeré Con el trinco De ese riesgo En el trinco De ese riesgo En el trinco 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 Yo solo pienso en ti Nunca sé si es suficiente Yo por paz me tengo que vivir No quiero nada conmigo Esas faltan para ti Abaú No quiero nada conmigo Que flipo a여� Como piso la piso la piso la parada TuYE'S SAIF Clayuga Para conquistar En los puertos el martes Esas faltan para Grega Y no me dejes de su vida, con tu amor de tu amor Y sé que no me dejes de su amor Y no sé que no me dejes de su amor Y sé que al final es todo el arido de vida Y lo refiero porque me dejes de su amor Se dio al lío, que solo me dejes Solo me sé que quiso, ahora tengo Que todo el primero vez he dicho Señor Cuando te creíste, te sentiste y no es constante Y agradezco que estás sola Así es, mi amor Y no me dejes de su amor Solo me dice que te olvidaste Porque es el amor Oye, mi amor Que al mejor por el corazón Que yo estoy fuerte Y para ti su lindo padre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!